saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín les estaré hablando para esta ocasión de cuatro tips que te ayudarán a cultivar tus plantas en maceta de manera exitosa podrás reproducirla y mantenerlas aún plantándolas desde semillas este vídeo informativo será capaz de poder revelarte la manera en la que deben de ser colocadas el ambiente y el riego en el cual debes de cultivarlas y sobre todo la manera en que podrán darte vistosas flores durante casi todo el año algunas de ellas son pero también te lo explicaré en este vídeo informativo espero que te guste este vídeo lo estoy realizando en honor a algunos suscriptores que me han preguntado cómo es que puedo tener tantos éxitos al cultivar las plantas directamente en macetas ya que requieren algunos cuidados diferentes bueno pues yo les voy a decir la manera de experiencia cómo me ha funcionado el cultivar mis plantas en macetas y cómo puedo mantenerlas de manera exitosa incluso hasta reproducirlas les he comentado que ya no me caben en el jardín incluso alguna de ellas he tenido que regalarlas básicamente por exigencia del lugar el riego es una parte muy importante en el desarrollo de nuestras plantas por eso dependiendo del origen de la planta y del hábitat que ella prefiera será el tipo de riego que le vamos a colocar pero siempre de manera general las plantas de jardín tienden a querer un tipo de riego en específico un riego quizás que no dependa de su origen o de su familia sino más bien del lugar donde has posicionado tu jardín el riego por la mañana es indispensable para las plantas porque porque muchas veces en países tropicales cuando el clima es bastante cálido regar las plantas en horas de las noches va a colocar a nuestro ejemplar en un estado de precaución debido a que durante el día ella va a recibir la calidez la resequedad en el suelo y entonces ya llegada la noche nuestra planta está sedienta y por ende durante la noche que es más fresca ella no necesita realmente de que el sustrato esté húmedo más bien lo necesita durante el día por eso el riego en la mañana es indispensable más que al caer la tarde que hacemos entonces al caer la tarde regamos nuestras plantas con abonado porque lo hacemos así porque muchas veces durante el abonado si se necesita que la calidez sea nula o sea que ella tenga la frescura de la noche si le aportamos el abonado durante el día podemos quemar sus hojas o las raíces de la planta esto sí es necesario que se realice en horas de la noche el riego también va a depender del tipo de suelo suelos arenosos van a querer riegos escasos suelos orgánicos con materia orgánica mantillo y algunos elementos que hemos puesto en el canal mi diario de jardín van a requerir riegos moderados eso significa dos o tres veces por semana los suelos pedregosos que son aquellos que gustan de lo que son los helechos y algunos cactus van a querer riegos prolongados pero sí que cuando se realicen la planta quede o el sustrato quede totalmente húmedo es decir sin encharcamientos estas plantas en maceta lo principal que yo les puedo recomendar mis queridos amigos jardineros esta me encanta el colorido de sus hojas es sumamente hermosa y las flores de estas calanchoe estas amarillas le han ganado a las rojas tan más básicamente las amarillas que las rojas aún estamos entrando en primavera realmente pero ellas se han vestido de color desde temprano lo básico para cultivar las plantas es conocer su origen debe saber inclusive su procedencia el tipo de familia de allí entonces se desprende su cultivo porque muchas de ellas tienen a ser plantas que no requieren los mismos cuidados por la familia a las que pertenece así que por eso en el canal siempre nos hemos destacado en enseñarles el tipo de familia de las plantas el nombre científico si son de bosques tropicales o semi tropicales y dependiendo de allí pues sabremos inclusive hasta el tipo de riego que debemos darle el lugar donde coloques tu planta o sea la maceta siempre va a depender en primera instancia del tipo de planta el tamaño el tipo de raíz va a depender también del ambiente si es muy cálido y tu maceta es de barro entonces no es adecuado en vista de que el barro calienta aún más el sustrato y por ende las raíces estarán en una condición precaria también la maceta va a depender como te había dicho anteriormente del tipo de suelo porque algunas macetas endurecen mucho el sustrato por el material que se ha creado la maceta el tamaño de la maceta es indispensable lo segundo que quiero hablarles aparte del riego en maceta es que nuestras plantas cultivadas en tarros dependiendo de la planta también el tamaño y la textura esto lo he venido aprendiendo porque algunas de ellas no les gusta la maceta de barro puesto que acumula mucha humedad y tienden a tener lo que es el hongo mildew de manera rápida y esto me provoca algunos problemas de cultivos ya lo he ido aprendiendo y así que cada planta va de acuerdo a su naturaleza en su tipo de maceta esto también me ayuda a determinar que muchas veces nosotros tenemos que aprender al tamaño de la planta el desarrollo de sus raíces si cultivas una planta que crece de manera arbustiva en una maceta pequeña la planta no va a recibir lo que requiere porque la maceta no es la adecuada pueda que tengas el sustrato pueda que le des el riego indicado pero si la maceta en la que has colocado a tu planta no tiene el tamaño adecuado para que ésta se desarrolle entonces va a haber un apretamiento de raíces esto lo estuvimos hablando en la lista de reproducción jardinería para principiantes esta begonia tiene conmigo prácticamente dos años y ya ella requiere un trasplante de maceta no específicamente porque sus raíces estén apretadas porque las begonia son de raíces finas y no son raíces gruesas o sea que ella se va a adaptar a la maceta donde está pero yo necesito que sus tallos tomen una alimentación nueva y por lo pronto deberá servirle un cambio de maceta para que yo tenga ese efecto en sus tallos me dará más hojas me dará más tallos y por ende tendré más esquejes para recortar así que el tamaño de la maceta en tu planta también tiene validez de acuerdo a la misma el desarrollo será exitoso yo quiero hablarte ahora sobre la mezcla del suelo y la reutilización del suelo algo importante que debo mencionarte con relación al sustrato mira que ya hemos hablado sobre el tipo de maceta también hemos hablado sobre el tipo de riego pero el sustrato también es básico la tierra de jardín sola mediante los riegos en maceta lo que va a hacer es que se va a compactar pero por ejemplo acá te estoy mostrando esto es tierra de hojas que es tierra de hojas bueno esto es todos los desechos orgánicos que dejan las hojas y las ramas secas en un patio y lo consigues también en los viveros esto es lo que pudiéramos conocer como mantillo también y puedes encontrar tierra orgánica en los centros de jardinería también tiene esta similitud aparte de que ellas contienen cierta cantidad de carbón vegetal es beneficioso también pero a su vez cuando la compramos en las tiendas de jardinería debes mezclarlas porque a mucha cantidad de carbón vegetal pues las plantas también sufren por el desbalance del ph en el sustrato a consecuencia de esto quiero agregarte nunca es conveniente colocar solo tierra de jardín en nuestros cultivos debes mezclarlas ya sea con piedritas perlitas ya sea con algo de mantillo hojas secas trituradas ramas secas trituradas me he visto en obligación en ocasiones de yo misma fabricarlas debido a que no las encuentro en las tiendas ni las puedo conseguir en el patio y tengo la urgencia de cultivar una planta así que yo misma tomo las hojas secas las trituró con tijeras las ramas secas las trituró y las almaceno esto es para que mi tierra de jardín sea una mezcla homogénea que requiera los nutrientes o que tenga los nutrientes indicados para el desarrollo de mi planta algo también que quiero agregarte no reutilices las el sustrato de una planta que ya hayas eliminado en tu jardín que tengas guardada porque si la planta que ya no existe ese sustrato puede contener hongos bacterias que a la vista no la podrás tener en consideración pero si cuando reutilices ese sustrato tu planta puede fallecer por lo mismo que el anterior así que no reutilices sus tratos de plantas que hayan muerto plantas que hayan salido de tu jardín por deficiencias es importantísimo porque algunas bacterias suelen dejar huevos en el sustrato y éstas entonces siguen proliferándose en tu jardín hablaremos en esta ocasión de cuándo y cómo fertilizar o abonar nuestras plantas los tipos de abonos y cuándo hacerlo justamente durante primavera y verano les recomiendo abonar en realidad son el abono no es para todas en general pero te diré lo siguiente siempre les digo que deben abonar con dicho elemento orgánico cada 20 días es porque son plantas en macetas y el abono se diluye mediante el riego de manera muy rápida el ph cambia la situación de la planta también cambia porque pierde nutrientes pero si tus plantas están cultivadas directamente en el jardín el abonado es cada mes principalmente en periodos de primavera o verano otro detalle importante que quiero mencionarles en este vídeo informativo para mantener tus plantas en maceta no necesariamente deben de ser de flores te estoy mostrando las flores porque quiero lucir un poco la belleza de muchas de ellas puede ser cualquier tipo de planta que la cultiva es en maceta no es un problema si tomas en cuenta lo que te estoy diciendo en este vídeo informativo por último quiero agregarte la fertilización de ellas es importante debido a que las plantas con flores y frutos requieren cierto abonado regular por eso llevo a mano siempre mi diario en gasta periodos de primavera y verano suelen necesitar más energía que en los en las otras temporadas por ello siempre tomo a mano qué tipo de abono le he colocado para que ellas estén de manera saludables y creciendo esto es para no chocar con los nutrientes porque es importante porque el ph del suelo dependiendo del abonado que tú le des a tus plantas pues él va a mantener los nutrientes si te excedes tu planta puede mostrar algunas hojas amarillas puedes notar que ya no crece y que las flores o frutos no son abundantes o no son normales esto es por deficiencia en el abonado si no están abonadas entonces no darán flores o frutos estas son dos vertientes que te mostrarán si lo estás haciendo de manera correcta recuerda que el sentido de la belleza del jardín es mantenerlas a ellas de manera saludable la fertilización siempre nos va a llevar a ver la temporada y el tipo de nutriente que nuestras plantas necesitan los elementos que utilizará son los siguientes primero comenzando la primavera utilizamos el nitrógeno este nitrógeno nos encanta porque estimulará el follaje de la planta y le ayudará a engrosar los tallos esto dará una planta en pocos meses con bastante vigor y fuerza para poder realizar la formación de cojoyos para las flores o frutos segundo a partir de mayo abonaremos con potasio para favorecer el desarrollo de los frutos ya están saliendo pero en su desarrollo culmina cuando la planta nos da hermosos y saludables frutos o flores las flores ya la estamos observando pero es en este mes donde se vuelven más compactas por lo tanto necesitarás tener a mano algún elemento orgánico que tenga en su componente principal el potasio tercero sin olvidarnos del fósforo y el magnesio todos estos elementos se les irán incorporando al riego de abonado a nuestras plantas recuerda que lo hacemos de noche al caer la tarde hemos colocado en las fichas de abonos y fertilizantes del canal mi diario de jardín algunos elementos orgánicos que te ayudarán a identificar el nitrógeno el potasio el fósforo y el magnesio espero que este vídeo informativo sobre cuatro tips para el cultivo de plantas en maceta o directamente en el jardín te haya ayudado sabemos que conocer a nuestras plantas es lo básico y saber tratarlas es tener un ejemplar en tu jardín por mucho tiempo espero que lo puedas compartir gracias por tu apoyo y gracias por tus comentarios de verdad que me llenan de motivación para seguir haciendo este trabajo para todos que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este